Quédate que te enseño a realizar un hermoso detallito para los pequeñitos de la casa Voy a utilizar esta cajita que mide 18 de largo, 15 de ancho, 9 de alto y en la parte de adentro le coloque icopor Este detalle va a llevar un globito en forma de número de 9 pulgadas En la parte de abajo le coloque su palito de portaglobos, le coloco silicón y lo ubico a un ladito En este caso va a ser el número 5 pero puedes utilizar el número de tu preferencia También voy a utilizar este globito que dice feliz cumpleaños de 18 pulgadas Le coloco también silicón en la parte de abajo y lo ubico en una esquina Lo que hago es ubicarlo muy bien porque necesito que me queden así junticos porque le voy a colocar silicón Les recuerdo que estoy utilizando pistola de baja temperatura para que los globitos no se exploten Pueden utilizar también pegamento para globos Y acá tenemos que esperar a que esto se nos pegue muy bien Una vez pegadito también le voy a colocar un globito de 9 pulgadas en forma de corazón Y hago el mismo procedimiento como hicimos con los primeros Este lo voy a ubicar a un ladito para poder rellenar ese espacio Ahora voy a empezar a colocar todos los dulcecitos una vez ya ubicados todos los globitos Empecé por este más grande en la parte del centro y ahora voy a ir ubicando los que van a un lado Como siempre les digo los dulce traten de ubicarlos que les queden bien organizaditos Que sean casi del mismo tamaño para que no les queden ni tan grandes ni tan pequeños Y de esta manera puedan tener un equilibrio en su detalle En la parte de adelante le coloqué uno de forma horizontal y por último le coloqué dos pequeñitos a los lados Para cubrir la parte de abajo de la caja voy a utilizar papel seda Esta mide 12 por 8 centímetros Voy a utilizar azul claro y azul oscuro Estos son más pequeños para la parte de adelante Para la parte de atrás si tienen que ser un poco más grande Para que puedan cubrir los palitos y parte del licopor Ya lo que hago es colocarle silicón y los voy ubicando de esta manera abriendo el papel para que se vea bonito Y así vamos a ir haciendo hasta poder llenar completamente nuestra cajita y que se vea bonita Les recuerdo que estoy utilizando papel seda Una vez lo tengan ya de esta manera voy a colocarle esta cinta de color azul y dorado en la parte de abajo Para decorar un poco más la caja Como siempre les digo los pequeños detalles son los que marcan la diferencia También le voy a colocar este lacito de tela en la parte de arriba Y por último le voy a colocar esta cinta mirellada al globito de esta forma Para que se vea más bonito Y de esta manera quedó nuestro hermoso detalle Por acá les muestro la estabilidad Como pueden ver todo queda en su sitio Espero que tú también lo puedas poner en práctica Lo puedes también adaptar para niñas Si te gustó déjamelo saber en los comentarios que los estaré leyendo Y no te olvides en compartir, darle like y nos vemos en un próximo contenido